Música Hay consensos sobre la existencia de las células madre en diferentes tipos de tumores Bueno, eso es una pregunta interesante porque en realidad se han identificado células madre de cáncer en diferentes tipos de tumores en la sangre, también en tumores sólidos como por ejemplo de cerebro, de la mama, de la próstata pero también es cierto que existe cierto tipo de duda sobre la existencia en otros tipos de tumores Entonces, es posible que esto se deba simplemente a una dificultad técnica de que no se ha encontrado la estrategia o los tipos de marcadores más apropiados para identificar o para aislar estas células madre cancerosas en todos los tipos de tumores y por lo tanto su estudio se hace más difícil Sin embargo, lo que sí sabemos es que existen marcadores que son apropiados para diferentes tipos de tumores pero por otra parte estos diferentes marcadores no siempre son los mismos Sin embargo, ya que existen células madre en todos los tejidos normales que se encargan de la regeneración del tumor es también muy probable que esas células tengan la oportunidad de ser mutadas a lo largo de la vida y por lo tanto dar lugar a las células madre cancerosas o las células iniciadoras del tumor ¿Qué ventajas terapéuticas puede tener el trabajar o el dirigirlas contra estas células madre? Las células madre de cáncer también se conocen como células iniciadoras del tumor precisamente porque son las encargadas de iniciar el tumor pero por otra parte también tienen unas propiedades que las hace capaces de resistir a las terapias actuales con una mayor eficiencia Entonces, de lo que se trata es no solamente de cortar la rama sino también de matar la raíz por completo para eliminar el tumor Entonces, lo que mi laboratorio y muchos otros laboratorios en el mundo estamos haciendo es intentar conocer mejor estas propiedades de las células madre tumorales y así poder encontrar o identificar formas de terapia que sean más específicas contra las células madre cancerosas y de esta forma eliminar la posibilidad de que el tumor vuelva a reaparecer ¿Qué es el empleo de los medicamentos? El empleo de los medicamentos no es el mismo lo que se trata precisamente es de encontrar medicamentos específicos contra las células madre porque de hecho ellas tienen estas propiedades que comentábamos antes que las hace capaces de resistir con una mayor eficiencia a los tratamientos actuales Entonces, de lo que se trataría es de encontrar o de usar una terapia de combinación es decir el empleo de las terapias actuales que atacan y eliminan las células más maduras y combinarlas con unas terapias dirigidas específicamente a las células madre de cáncer y de esta forma eliminar el tumor por completo y su posibilidad de que vuelva a reaparecer y que la recidiva no suceda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!